En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco Porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto Al verlos partir, muchos los reconocieron Y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella Porque eran como ovejas sin pastor y estuvo enseñándoles largo rato Los apóstoles, misioneros de Cristo, enviados a evangelizar Cuando vuelven de esa tarea, se comportan como niños pequeños Al regreso de un primer día de clase o de una primera experiencia en cualquier área de su quehacer Los niños vuelven ansiosos, con ganas de compartirle a los seres queridos Como les fue en el colegio, como fue el entrenamiento en su primer día en la cancha Así también los apóstoles se vienen a reunir con Jesús Y nos dice el relato para contarle todo lo que habían hecho y enseñado Esa ansiedad por comunicarle al maestro la misión desplegada Era también con el fin seguramente de revisar si estaban haciendo las cosas en verdad al modo de Jesús En la oración de la noche, cada uno de nosotros ojalá Converse también con Jesús como lo hicieron aquel día los apóstoles Y para eso la oración es también lo que nos dice hoy el relato Un retirarnos a un lugar desierto para descansar un poco sobre el pecho de Cristo Contémosle al terminar la jornada lo que hemos hecho, también lo que hemos dejado de hacer Compartámosle todo lo que hemos en su nombre hablado Y ojalá a través de esa enseñanza ha traído a muchos otros al seguimiento de Jesús Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por intercesión de la siempre Virgen María, Madre de los Apóstoles Les bendiga hoy sábado el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo